Lo que es arriba, es abajo. Para los seres humanos de la civilización de la náhuac, quienes por milenios se dedicaron sistemáticamente a observar y registrar los movimientos de los astros en la bóveda celeste. Y de esta observación, lograron decodificar el lenguaje de las leyes que rigen al universo, descubriendo que esas leyes podrían aplicar en los seres vivos del planeta. Es decir, que lo que es arriba, es abajo. Con esta sabiduría, empezaron a construir el universo humano totalmente vinculado con los astros que habitan en el cosmos, en armonía perfecta con un sentido de unicidad. Los viejos abuelos toltecas se inspiraron en la mecánica celeste para crear la mecánica terrestre. Los ancestros a este conjunto de conocimientos le llamaron toltecayotl. Educayotl hace... ¡Gracias!